¿Cómo están, chavos? Buenas tardes. Vamos a dar continuidad ahora con la matriz jacobiana, o jacobiano, también conocido como jacobiano. Vamos a ver en términos generales qué es esto, la intuición que hay detrás de este asunto. Entonces, vamos a recordar de antemano la cinemática directa de nuestros robots, cómo está definida. Recuerden que nosotros, cuando hicimos la cinemática directa, lo que nosotros obteníamos era la posición de nuestro punto de interés, que por lo general era nuestro efector final. La posición, se los pongo aquí, vamos a ponerle que esto es la cinemática directa. Vamos a recordarlo en términos generales. Entonces, teníamos la posición de nuestro punto de interés respecto al sistema cero. Nuestro punto de interés, cuál era su posición cartesiana respecto al sistema cero, en x, en y y en z. Y bueno, esto de aquí era a su vez una función. Esto a su vez era una función que dependía de los ángulos, bueno, no solo de los ángulos, de las variables articulares, que podían ser ángulos, si son articulaciones de revolución, o distancias, si son articulaciones prismáticas. Pero bueno, en términos generales, eran funciones, esta posición de nuestro efector final dependía de los ángulos que nosotros pusiéramos. Entonces, dependía de esto. Acuérdense que con q nosotros representábamos nuestras variables articulares. Pero hay algo muy importante en esto, que tanto f como q son vectores. O sea, f es una función, pero es un vector. Y q es nuestra variable independiente en la cual depende nuestra función f, pero también es un vector. Si nosotros queremos desplegar esto, esta función en sus partes, en sus componentes, al ser un vector, teníamos lo siguiente. Teníamos que nosotros habíamos obtenido con esto una función nos calculaba la posición a lo largo de x de nuestro punto de interés, de nuestro efector final, basado en las variables articulares, que eran un vector. Teníamos también una que hacía esto en y y teníamos una que también hacía esto mismo en z. Aquí me quedó medio corto esto. Vamos a hacerlo bien. Entonces, todas dependían de mi vector q, que eran mis variables articulares. Entonces, nosotros podíamos decir que q, ahora sí, era igual a mis variables articulares y que justamente era un vector. Esto también era un vector que tenía una variable articular 1, que podía ser, por ejemplo, si mi primera articulación era de revolución, acuérdense que q, ya no era q nada más, era teta, ¿no? Entonces, teníamos un q1, teníamos otra variable articular y así teníamos nosotros variables articulares, tantas, pues justamente como articulaciones tuviéramos, ¿no? Entonces, hasta n, n articulaciones prismáticas, de revolución, lo que sea, ¿no? Entonces, q podía valer teta o podía valer d, dependiendo de lo que fuera. Pero aquí lo relevante, chavos, y lo que quiero que vean, es que nosotros tenemos función, una función vectorial, que depende, que es de variable vectorial. Entonces, vean, nuestra cinemática directa es una función, esto ya quedó claro, es una función, pero esa función es un vector. Vean cómo es un vector que tiene tres componentes, nx, y, y, z. Pero también la variable de la que depende, o sea, cq, es a su vez otro vector. Aquí no se lo puse. Entonces, nosotros estamos en presencia de una función vectorial, de variable vectorial. ¿Ok? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque justamente esto es bien importante cuando nosotros empezamos a trabajar con matrices jacobianas. Las matrices jacobianas no son intrínsecas, no son nada más del área de robótica. Se ocupan en termodinámica, se ocupan en un montón de cosas. Las matrices jacobianas, que aquí le vamos a llamar jacobiano, ¿no? Pero, bueno, ¿qué es esta matriz? ¿Qué es lo que me está diciendo? Recuerden de sus cursos de álgebra lineal, que cuando nosotros teníamos funciones de este tipo, funciones vectoriales de variable vectorial, nosotros podíamos hacer un chorro de derivadas y las derivadas que nosotros hacíamos de esta función respecto a cada una de las variables, nosotros las podíamos ir organizando, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a definir esto, ¿no? Les voy a poner aquí. Ahora sí. El jacob... No, 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 por qué repetir. Vamos a ponerle aquí completo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Matriz. Matriz. Jacobiana. Parece que esto es en honor a un matemático que se llamaba Jacob Jacobi. No recuerdo si era inglés, de dónde era, pero, bueno, él trabajó mucho con este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es la intuición detrás? Pues, bueno, que nosotros vean, aquí nosotros tenemos esta función vectorial que tiene sus tres componentes, x, y, z. Imagínense que yo digo, bueno, voy a derivar parcialmente, acuérdense que son derivadas parciales, voy a derivar parcialmente mi esto, nada más, esta parte de mi función, nada más, x, mi función, a lo largo de x, respecto a cada una de estas q, ¿no? Entonces yo podría tener, lo voy a poner ahorita en desorden, se los voy a borrar, ¿no? Podría tener, por ejemplo, si nada más agarro este componente de mi vector, de la parte vectorial de mi función, podría ser la parcial de f de x, y la podría ser, no sé, por ejemplo, respecto a q1, ¿no? Pero también podría ser la parcial de f de x, respecto, por ejemplo, a q2, ¿no? Podría derivar de esa forma, y así respecto a q3, q4, q5, ¿no? Y hacer un desastre, ¿no? La parcial de f de x, respecto a q enésima, ¿no? Estas son qs, no son as, as que parecen as, pero son qs, ¿no? Y podría ser lo mismo, se los estoy poniendo desordenado con toda la intención, podría ser lo mismo, por ejemplo, con y, ¿no? Entonces podría agarrar y decir, bueno, yo puedo hacer la parcial de mi función, pero nada más de la parte en y, respecto a, por ejemplo, q1, ¿no? También, o puedo hacer la parcial de f de y, respecto a q enésima, ¿no? Y puedo hacer exactamente lo mismo con z, ¿no? Me puedo decir, la parcial de mi función, nada más, la sección en z, respecto a, q enésima, o q1, o q2, o lo que yo quiera, ¿no? Lo puedo hacer y lo puedo hacer un montón, ¿no? Al final me quedan un chorro de derivadas parciales, ¿no? Pero, bueno, es desordenado esto, ¿no? Resulta que hay una forma de ordenar esto de aquí y la forma de ordenarlo es justamente nuestra matriz jacobiana. La matriz jacobiana es un arreglo, es un arreglo numérico, cuadrado rectangular, que nos permite ordenar todas estas derivadas parciales que pueden salir de esta función vectorial respecto a su variable también vectorial. Es decir, nosotros, este jacobiano, esta matriz jacobiana, la representamos con una j, j mayúscula, entonces nosotros tenemos un jacobiano, una j, y esto va a ser igual justamente a la derivada de mi función, es decir, la parcial de mi función f respecto, que depende, por ejemplo, en este caso de q, no lo voy a poner, nada, lo voy a poner como f, la parcial de mi función f, que es un vector, respecto a una de sus variables. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer un cambio de notación para que sea un poquito más ordenado. Vamos a llamar, vamos a decir que nuestras variables son x1, x2, x3, pero bueno, acá son q, acá se van a llamar x, pero bueno, ningún problema, entonces, este es un jacobiano, esta es una matriz jacobiana, no sé ni por qué se los borre, creo que les iba a poner que, bueno, les iba a poner que dependía de esas variables, pero no importa. Entonces, tenemos esta función y bueno, la vamos a hacer respecto a la primer variable, la parcial de mi función respecto a la primer variable, luego, la parcial también de mi función vectorial respecto respecto a mi segunda variable, es parcial, perdón, aquí se las estoy poniendo derechos, es parcial, recuerden, respecto a mi segunda variable, si me la puedo llevar, ¿no? hasta que haga la parcial también de mi función respecto a mi variable enésima, ahí está, ¿no? Ok, así se define el jacobiano, pero ahora lo que les decía, esta f es un vector, entonces vamos a desplegarlo, aquí, bueno, no está completo todavía, entonces si yo lo despliego de forma completa, pues tendría que hacerlo, se hace un poco extenso, entonces voy a hacer grande esta parte de aquí, y ahora sí, no les voy a escribir todo, pero bueno, entonces esta f, imagínense que yo tengo una función 1, función 2, función 3, función 4, ahí en el caso de robots, nada más, son tres funciones, f de x, y y z, pero en el caso general, tenemos que sería, la parcial de f1, respecto a mi variable primera, la parcial de f1, también, vean cómo se va ordenando, respecto a mi variable segunda, y así sucesivamente, hasta tener la parcial de mi función 1, respecto a mi variable enésima, ahí está, ok, el segundo renglón, creo que no me va a caber, voy a parar esto, porque seguramente lo voy a tener que alargar, sería, la parcial, la parcial, de mi función 2, respecto a mi variable 1, la parcial, de mi función 2, respecto a mi variable 2, vean cómo es eso, así de sencillo, la parcial, de mi función 2, respecto a, mi variable enésima, y así me la puedo llevar, yo no, me la puedo llevar así, sucesivamente, hacia abajo, así sucesivamente, hacia abajo, y así sucesivamente, hacia abajo, hasta que yo obtenga, la parcial, de mi función enésima, respecto a mi variable 1, la parcial, de mi función enésima, respecto a mi, esto es parcial, respecto a mi variable 2, y la parcial, aquí, tres puntos también, la parcial, de mi función enésima, respecto a mi, variable enésima, ok, y ya las ordené, ya no las tengo así volando, ya no las tengo todas feas, como lo, se los pinté acá arriba, en, ahí, se va uno chueco, con estas cosas, ahí está, qué diferencia, entonces, ya no nada más, ya no las tengo todas desordenadas, como hace rato, no, con los colores, vean, más feas, no, desordenadas, no, hago una,